Ahora tenemos las condiciones para hacer que más colombianos puedan adquirir conocimiento a través de Internet, así como lo haces tú. Tenemos una ley de modernización del sector TIC que permitirá llevar Internet a las zonas más apartadas, para que más colombianos puedan educarse sin tener que desplazarse durante horas. Estamos trabajando por un país más y mejor conectado, en donde las personas puedan acceder a sus derechos cuando lo necesitan y con la mejor calidad. Conectividad es equidad.